3, 2, 1. Bienvenidos al video número 3 de la guía de instalación de Gentoo Linux, en que estamos instalando Gentoo Linux en un portátil del año 2015. Así que en este tercer video vamos a continuar en el paso número 6 que dice se crean la mayoría de archivos de configuración del sistema. Me paso aquí al número 1, de hecho esto que está aquí es lo mismo que estaba en el video número 2, simplemente hice una pausa y continuamos, pero vamos a dar aquí un clear. Un breve resumen, ya estoy dentro de la jaula Chainroot o CHroot, estamos haciendo la instalación en el computador Hewlett Packard y la estamos haciendo en el disco SDB. Ya tenemos las 4 particiones montadas, estamos dentro de la jaula CHroot o Chainroot y en los 5 pasos anteriores, de nuevo voy a dar aquí un history, hemos completado un total de 23 comandos nada más. Ok, entonces el último comando que dimos era una actualización del sistema que podría ser también un comando de esta forma, emerge menos menos ask, menos menos verbose para que me dé toda la información posible, menos menos update, menos menos div, menos menos new use. New use, new use, arroba word, es para que se actualice todo el sistema. Este sería un comando similar al número 21 que aparece aquí, pero nuestro sistema debe estar completamente actualizado. Son las 6.29, no hay nada que actualizar. Entonces, ahora sí, vamos a continuar con la configuración de algunos archivos. Ok, lo primero que tenemos que configurar sería configurar la zona horaria, es decir, tenemos que ir a CD User Share Zone Info y aquí damos un LS. Observen que aquí están los continentes África, América, nosotros estamos en América, CD América y aquí dentro de América debe estar la capital donde estoy, que es Bogotá. Entonces, tenemos que dar el siguiente comando, echo, en mi caso que estoy en Bogotá, un echo y entre comillas América slash Bogotá, cierra comillas. Y esto lo voy a enviar a un archivo slash etc slash time zone. Ok, y por si acaso, si queremos verificarlo, daríamos un cat etc time zone. Ok, ahí está, ahí está, América, Bogotá. Ok, y como modificamos este archivo, tenemos que dar el siguiente comando para que los cambios surtan efecto. Es decir, tenemos que dar un emerge menos menos config. Syslips time zone data. Ok, perfecto. Y algo adicional que tenemos que hacer es modificar o agregar la configuración regional. Es decir, tenemos que dar el siguiente comando. Vamos a dar aquí un clear. Tenemos que dar un nano slash etc slash locale.gen. Y aquí tenemos que, en este archivo, tenemos que descomentar algunas líneas. Por ejemplo, podríamos descomentar el idioma inglés. Este de aquí, descomentar este otro para que mi sistema funcione en inglés. Es bueno que funcione, que se agregue en la configuración regional o local, tanto en inglés como en español. O usualmente lo hago así. Y tenemos que agregar dos líneas. En mi caso sería esco, espacio, ISO, guión medio, 88, 59, raya 1. Y otra adicional es, minúscula, esco, punto, UTF, guión medio, 8, espacio, UTF, guión medio, 8. Esta es la configuración que yo utilizo generalmente. Aquí le damos control O y luego control X. Y para que los cambios surtan efecto o para que realmente se configure la configuración regional, tenemos que dar otro comando que es, entre en minúsculas, locale, guión medio, gen. Y allí se están generando los cuatro archivos que yo quise modificar de inglés y de español, de español de Colombia. Y de estos cuatro tenemos que seleccionar uno solo, que sería el idioma por defecto. Tenemos que dar el comando SELECT, espacio, locale, list. Observen, aquí están los números disponibles. En mi caso voy a dejar como la configuración regional por defecto el número 9. Es decir, que tengo que dar un SELECT, espacio, locale, set y el número 9. Para que ahora sí se configure el idioma en español. Ok, aquí vamos a dar un CLEAR. Otro comando que tenemos que dar es para configurar las variables del entorno. Esto sí, voy a darle un COPY PASTE. Copio aquí. Y lo pegamos acá. Este otro comando adicional para crear las variables del entorno. Ok, perfecto. Con esta configuración, digamos que terminamos el paso número 6. Idioma en español, configuración regional, español de Colombia. El siguiente punto es el punto número 7, que dice instalar el kernel de Gen2Linux. Vamos a pasarnos de nuevo a la guía que te estamos siguiendo. Dice instalar el kernel de Gen2Linux. Dice nuevamente tenemos que modificar un archivo o el archivo slash etc slash profile slash make.conf. Este archivo lo tenemos que modificar para aceptar las licencias no libres. Y tenemos que agregarle estas dos líneas. Y después de hacer ese cambio, tenemos que instalar el kernel y también tenemos que instalar el firmware Linux firmware para que nos funcione el hardware que tenemos instalado. Aunque voy a generar un pequeño error, si doy este comando que está aquí sin modificar el archivo, es decir, tengo que agregarle estas líneas al archivo, me va a dar un error. Como estamos aprendiendo, voy a generar ese error. Es decir, copio esto y me paso al número 1. Y aquí voy a dar pegar. En teoría voy a instalar un paquete que se llama Linux firmware. Pero como no he modificado el archivo, esto me va a dar un error. Ahí está. Observen, aquí dice que esto se ha enmascarado. Es decir, que el archivo como tal no lo hemos modificado todavía. Entonces tenemos que agregarle dos líneas adicionales. De hecho, voy a... O sí, vamos a agregar esas dos líneas. Hacerlo todo paso a paso. Un segundo. Aquí abajo tenía el archivo definitivo del make.conf. El archivo definitivo cuando ya tengo la configuración con la interfaz gráfica. Pero vamos a hacerlo paso a paso. Copiamos estas dos líneas de aquí. Y volvemos al número 1. Vamos a dar aquí un clear. CD. Es decir, tenemos que dar... Hoy tengo pereza. Ya tengo pereza. Este comando vamos a modificar nano. Slash etc. Slash portes. Slash make.conf. Y aquí vamos a agregar las dos líneas. Digamos que las agregamos en el orden que las tenía. Las agregue aquí. Control B. Esta línea realmente para aceptar todas las licencias. Damos un control O. Y un control X. Y de nuevo, como acabamos de modificar el archivo make.conf. Tenemos que dar un archivo para que se actualicen las banderas. Un comando para que se actualicen las banderas. El comando, vamos a escribirlo aquí. Es un emerge... ...-update... ...-dip... ...-newuse... ...arroba... ...work. Esto es porque modificamos el archivo make.conf con la línea... ...con la línea en que aceptamos todos los paquetes no libres. Aquí en teoría no pasó nada. Pero si ahora volvemos a dar el comando para instalar el Linux firmware... ...ahora sí ya lo va a instalar. Observen, ahora sí ya dice que va a instalar el Linux firmware. Ok, perfecto. El siguiente paso ahora sí es instalar como tal el kernel. Aunque en el manual, en el handbook todavía hay un paso adicional. Y voy a mostrarlo nuevamente. Aquí dice que antes de instalar como tal el kernel de Linux... ...tenemos que modificar otra bandera... ...que es una bandera que se llama dragcut. O dragcut... ...que esto creo que es como para que después se actualice el kernel... ...para que ayude en el proceso de actualización del kernel. Entonces tenemos que crear otro archivo... ...que sería slash etc, slash portas, package.use... ...un archivo que se llama install kernel, así tal cual. Que de hecho deberíamos instalar también un paquete... ...que se llama sys-kernel-install kernel. Entonces vamos a hacer este paso antes. Vamos a hacer este paso que sigue. ...es decir... ...vamos a dar aquí un clear. Ok, entonces... ...parados en este subdirectorio... ...slash etc, slash portas, slash package.use... ...tenemos que crear otro archivo. Vamos a dar aquí un nano... ...y ese archivo se llama... ...install kernel... ...install kernel... ...y ese... ...tenemos que escribir... ...sys-medio-kernel... ...install kernel... ...kernel espacio-dracut... ...install kernel espacio-dracut... aquí damos un control o y un control x y de nuevo como modificamos las banderas es mejor dar el siguiente comando este que está aquí ok y antes de instalar el kernel recomiendan instalar un paquete que se llama y está el kernel es decir tenemos que dar un emerg menos menos as espacio sis kernel es las instal kernel ok este paquete es para que posteriormente la actualización del kernel sea mucho más rápida o mucho sea automática ok perfecto ahora sí después de tanto preámbulo finalmente vamos a instalar el kernel para instalar el kernel vamos a dar aquí un clear tenemos dos opciones o realmente el handbook de linux o el handbook de gentu linux da tres opciones para instalar el kernel he estado leyendo y voy a utilizar la forma más sencilla o la forma casi que automática de instalar el kernel y eso es dando el comando emerg menos menos as 6 kernel es las y en tu raya kernel y se supone que con este comando estaríamos instalando el kernel de linux pero con esto estamos instalando un kernel o se va a compilar el kernel y esto va a hacer que la compilación en este computador se demora por lo menos unas dos o tres horas de hecho este kernel o este comando fue el que di en la instalación que tengo en el disco sda pero si queremos agilizar la instalación podemos utilizar un binario de este kernel es decir aquí le agregamos slash bin y esto va a ser mucho más rápido es decir vamos a utilizar un kernel ya pre compilado en este caso sería mucho más sencillo de cualquier forma como tengo una instalación con el kernel así en el disco sda vamos a hacer en el disco sdb la instalación con el kernel pre compilado y de paso me va a servir para hacer una comparación entre los dos entre los dos equipos o las dos instalaciones son las 6 y 50 se supone que esta instalación con el kernel ya en binario va a ser mucho más rápida ok eso creo que fue más rápido de lo que creía menos de cinco minutos se instaló ya el kernel un kernel pre compilado un kernel en binario de nuevo si quisiéramos lo ideal sería instalar o compilar el kernel y en tu raya kernel esto en mi equipo se demoró casi dos horas pero para efectos de este vídeo y precisamente como tengo dos instalaciones en dos discos duros puedo hacer una comparación de rendimiento entre el kernel pre compilado o el el kernel que dice binario o un kernel que nosotros tengamos que compilar en fin terminamos con esto la instalación del kernel de linux de nuevo siguiendo el handbook de gento linux hay tres formas o tres métodos para instalar el kernel algunos están más optimizados que otros por ahora este este método que les acabo de mostrar es el que me ha funcionado es sencillo no tenemos que hacer nada más entonces ahora vamos a seguir con el paso número ocho vamos a dar aquí un clear el paso número ocho dice configuración adicional del sistema y vamos a empezar creando la tabla de particiones la tabla de particiones f setup entonces para crear la tabla de particiones recuerden que si doy un ls blk cuando arranque el sistema se tienen que montar estas particiones estas cuatro particiones para que funcione mi sistema y eso se monta de o se configura en el archivo es las estets es las etc es las f setup aquí hay un archivo de ejemplo y lo que tenemos que hacer es que por cada partición tenemos que crear una línea con una información similar a esta aunque para hacer el sistema para crear este archivo para modificar este archivo en una forma casi semi automática o automática podemos instalar un paquete que se llama gen f setup es decir doy emerge menos menos ask un archivo que se llama gen f setup y una vez que se instale este archivo vamos a dar otro comando o dos o tres comandos para modificar el archivo es las etc es las f setup ok perfecto si doy el siguiente comando y voy a hacerlo despacio gen f s aquí si doy gen f setup espacio menos un mayúscula espacio es las aquí observen que me está dando una información que corresponde a los a las particiones que les acabo de mostrar sdb1 sdb2 sdb3 y sdb4 es decir las particiones que están montadas estas cuatro particiones aquí me está sacando esta información entonces esto que me está generando el gen f setup tenemos que agregarlo al archivo es las etc es las etc es las f setup es decir aquí signo mayor y lo ponemos en es las etc es las f s tap perdón lo mejor es dos signos mayores para que se agregue al final del archivo ahí está y si doy un cat es las etc f s tap observen que aquí al final del archivo están si lo pongo un poco menor aquí están las líneas que se creó que creó el comando gen f s tap bueno algo adicional es que aquí se está creando o se están montando las particiones con es las de es las sdb1 esto ya casi no se utiliza normalmente se utiliza en el modo uuid es decir si yo doy un lsb lk menos efe bueno creo que por ahora vamos a dejarlo así con sdb1 sdb2 así tal cual como está entonces bueno hay algo adicional es que esto que está aquí es demasiado largo y tiene a mí me ha funcionado si lo dejo con una con una opción mucho más sencilla o más sin tantas opciones es decir aquí voy a dar un control más clear voy a modificar el archivo nano es las etc f s tap y aquí a la partición sdb1 que es la partición del f y le voy a quitar todas estas opciones y le voy a dejar una sola opción que es precisamente lo que está en el en el handbook de gen to linux esa opción dice un mask igual 0077 esa es la opción que necesita la partición sdb1 de la partición del f ok aquí damos control o y un control x perfecto ya con esto entonces creamos el archivo es las etc es las f s tap ok perfecto ya casi estamos terminando con la instalación todavía nos falta instalar el group pero aún voy a o falta todavía instalar algunos paquetes por ejemplo voy a instalar emerge menos menos ask un paquete que se llama sys apps es las pc útiles y otro usb útiles estos dos creo que los escribí bien creo que lo escribí mal ok es pc y útiles pc y útiles esto estaba planeado ok ahora sí se van a instalar estos dos paquetes pc y útiles y usb útiles útiles ok perfecto sigue configurar algunos archivos algunos archivos adicionales por ejemplo podemos asignarle un el hostname a nuestro equipo le podemos poner prubook llamémoslo prubook raya sdb como para diferenciarlo y esto lo vamos a agregar en slash etc slash hostname nuestro equipo nuestro anfitrión se va a llamar prubook raya sdb ok ok un paquete adicional que necesitamos es para configurar la conexión de internet o activar la conexión de red por dhcp necesitamos el paquete necesitamos el paquete emerge menos menos as el paquete se llama o está en net slash miss se llama dhcp cd dhcp cd ok instalando el paquete dhcp cd observen un detalle que aquí ya se instaló un paquete binario el dhcp cd no se demoró nada porque instaló un paquete binario ok y entonces para activar la conexión de internet por dhcp debemos dar los siguientes comandos vamos a dar un copy paste que ya estoy cansado un rc update espacio add dhcp cd default y este otro comando ok aquí da un warning de que esto ya está activado pero es mejor dar los comandos algo adicional de la configuración de red es que tenemos que modificar un archivo adicional observen que si yo doy un ipa aquí dice que tenemos una conexión o la conexión de red es por en el puerto n p 1 s 0 entonces tengo que modificar un archivo que es el siguiente voy a dar un nano es las etc es las con de raya net y aquí agrego esta línea es posible que esto no sea necesario pero así me ha funcionado config n p 1 s 0 igual y entre comillas dhcp y cierro comillas ok control o y control x y un último comando para la configuración de hcp es que tengo que ir a cd es las etc y ni punto de y aquí tengo que crear un enlace ln menos que ese punto l o net punto n p 1 s 0 en mi caso este otro comando ok perfecto ok ya estamos casi terminando cd algo que nos queda es configurar la contraseña o el password de root recuerden que el password que creé al comienzo en el vídeo número 2 para hacer la conexión por secure shell es el password que estamos utilizando de la versión en vivo pero estamos dentro de la jaula change root y aquí tenemos que configurar ahora si el password definitivo del usuario root es decir que ahora tenemos que volver a dar un el comando password y aquí ingresamos el password ya definitivo de mi usuario del administrador del sistema de nuevo estoy poniendo un password muy sencillo ustedes deben poner un password más complejo ok un paso adicional es la configuración del teclado en español el teclado en español de la consola tt y con la que vamos a empezar nuestro sistema es decir tengo que modificar este otro archivo key maps y aquí en key maps tengo que darle en vez de us escribo es creería que sólo con eso ya quedaría mi teclado en español control control o y control x ok siguen dos comandos o tres comandos adicionales siguiendo la guía de gentu linux el comando que sigue es para la bitácora del sistema voy a dar un copy paste ya me cansé copiar y pegar este emers menos menos as instalar otro paquete adicional que se va a necesitar para la bitácora del sistema y de una vez con el rc update actualizamos aquí realmente estoy dando dos comandos el emers para instalarlo y este otro para activar ok el siguiente comando ya estoy dando sólo copy paste dice este comando es para disponer de un índice en su sistema de archivos que proporcionará capacidades para la localización rápida de archivos ok y un último comando este sería para actualizar ok y un último comando que este sería para activar el acceso por secure shell cuando ya tengamos la nueva instalación es decir volvemos nuevamente a activar el secure shell pero ya de nuestra instalación ok perfecto un plus vamos a instalar los paquetes para que funcione el wifi el paquete wpa suplican en caso de ser necesario como estamos en un equipo real aquí vamos a instalar el paquete para que funcione el wifi o los paquetes necesarios observen que todo se está instalando utilizando paquetería binaria es decir la instalación es mucho más rápida ok aquí dieron algunos warnings pero vamos a dejarlo así entonces ya terminamos el punto número 8 y ahora sigue el punto número 9 instalar finalmente el group o el gestor de arranque entonces para eso tenemos un comando nuevamente instalar y tenemos que dar luego dos o tres comandos para que se instale el group como tal entonces yo he utilizado este comando de aquí pero diego 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 que está haciendo las pruebas en máquina virtual a él le ha funcionado mejor este comando de aquí entonces en esta ocasión le voy a hacer caso a diego y vamos a copiar voy a instalar este paquete que se llama el group 2 instalando el grupo punto número 9 instalamos el grupo y ya prácticamente estamos terminando solamente nos quedan dos comandos dos comandos para como tal instalar ahora si el grupo en nuestro sistema y activar todo lo y que el grupo detecte el kernel que acabamos de instalar ok ya estamos terminando con la instalación mínima así que aquí voy a darle grabar nuevamente a la pantalla ok perfecto ya terminamos la instalación o ya casi estamos terminando con la instalación mínima de gento linux ya instalamos el grupo lo que nos queda como tal es ya instalamos el paquete group pero lo que nos quedan son dos comandos que sería el siguiente damos de nuevo group y un medio instal y el sub el directorio del f y recuerde que lo estamos instalando en es las efi no en es las boot es las efi sino sólo es las efi ahí ya está observen que dice instalando para la plataforma x86 64 raya efi no se notificó ningún error vamos bien y ahora nos queda pendiente un último comando y este último comando nos tiene que detectar ya el kernel que acabamos de instalar este group guión medio mk config menos o para que se cree aquí debe aparecer la imagen de linux por aquí está aquí está la imagen de linux observen que aquí dice que el osprover no será no se ejecuta porque no no lo no lo tenemos activo para eso tendríamos que instalar un paquete osprover en caso de que tengamos otra instalación de otro sistema linux pero por ahora vamos a dejarlo así tal cual no necesitamos nada más por ahora entonces ahora sí creo que ya estamos terminando terminamos el punto número 9 lo que nos queda ya es reiniciar nuestro sistema es decir como estamos dentro de dentro del ambiente change root o ch root debemos salirnos aquí le damos un clear damos un exit aquí ya salimos estamos nuevamente en la versión en vivo y tenemos que para hacerlo en la forma correcta desmontar las particiones que montamos es decir dar un mount es las mnt gentu desmontar home y luego desmontamos en su orden deberíamos desmontar luego f y finalmente desmontamos la partición mnt un mount es las mnt gentu perdón nos salimos de ahí y ahora sí un mount mnt gentu ok un último lsblk ya no está montada la partición solamente está la swap aquí podemos salirnos perder la conecta salir de la conexión por ssh un exit y ahora sí volvemos de nuevo a la instalación que tenemos o a la pantalla que estamos grabando y aquí simplemente vamos a dar un reboot y ahora sí viene el último punto de la instalación verificar que nuestro sistema arranque nuestro sistema de gentu linux quitamos la usb aunque ahora no estoy seguro si vamos a arrancar con el disco en sda o en sdb vamos a verificar si empezamos en el disco s en la instalación que tenemos en el disco sda o en el disco sdb ok aquí si estuviera en el disco sda si yo le diera a mi usuario que ya lo tenía configurado aquí no existe significa que estamos bien root y nuestro usuario aquí vamos a dar un lsblk observen aquí se ve pequeño que están las particiones o están montadas las particiones del disco sdb es decir que es la instalación que acabamos de hacer y esta instalación no puede terminar sin instalar neofetch es decir daríamos otro emerge menos menos ask neofetch ok y mientras se instala neofetch aquí en nuestra nueva instalación de gentu linux con esto prácticamente neofetch aquí tenemos el neofetch de nuestra instalación gentu linux versión x86-64 en el hewlett packard probook 430 g3 con un kernel 6.6.47 dice que tiene 478 paquetes dice emerge tenemos el batch 5.2.26 y todo lo demás en este momento se están usando 111 megas de memoria ram aquí podríamos dar un free menos h se montó se montaron las particiones se ve muy pequeño pero ahí están se montó la partición de la swap un df-h lsblk ok con esto entonces terminamos la instalación mínima de gentu linux y terminamos el video número 3 en el próximo video entonces vamos a hacer la instalación del entorno de escritorio xorg y a instalar un gestor de ventanas tipo mosaico vamos a instalar el gestor de ventanas bspwm así que seguiremos damos aquí un power off podríamos verificar de paso verificamos que siga la instalación en el disco sda que siga la instalación del entorno de escritorio